Pero España se levanta y como bien decía Juan de Dios y naturalmente apoyan todos nuestros colaboradores, España se levanta, España sale a la calle, España va a continuar a la calle y algunos colectivos ya han dado la voz de alarma. El Poder Judicial está en la alerta máxima, dice que Sánchez ha abierto la puerta a encarcelar a jueces por haber aplicado la ley, el mismo Poder Judicial que pone en conocimiento a la Unión Europea el ataque al Estado de Derecho en España por los acuerdos de investidura. Vamos a verlo. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto en conocimiento de la Unión Europea los, según sus palabras, graves episodios de ataque al Estado de Derecho en España tras los acuerdos alcanzados por el PSOE con Esquerra y Juntz para investir a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, remitiendo a las autoridades comunitarias las dos declaraciones adoptadas en este sentido por el órgano de gobierno de los jueces. Según las fuentes del CGPJ, el Consejo ha remitido ambos textos a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula van der Gleyen, a la vicepresidenta del Gobierno Comunitario, Vera Jourova, al comisario de Justicia, Didier Reinders, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. El CGPJ alerta de que el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes. ¿Objetivo Europa, no? ¿De una o de otra manera? Bueno, claro, es que lo que está sucediendo con la justicia es muy grave. Yo quiero recordar que ha habido otros países, como Polonia-Hungría, donde se intentaba también domeñar a la judicatura y al final la Unión Europea intervino. Yo creo que ya están tardando en intervenir en España y Máxime después del escrito que el comisario Reinders manda al Gobierno. Y mira todo donde se lo pasa a Bolaños. Y Bolaños le contesta tomándole por tonto como nos toma el resto de españoles a la propia Comisión Europea. Qué soberbia, qué soberbia. Yo creo que más que soberbia es estupidez, porque creo que el Gobierno es un Gobierno de estúpidos. Y lo digo, ya no lo digo como en la excepción de la palabra, sino en el sentido en el que lo han estudiado Voltaire y unos cuantos. Y es que no hay nada peor en política que un estúpido. Yo creo que esta es una estupidocracia en la que estamos ahora mismo. Pero fijaos de lo que estamos hablando. Quieren evitar que haya alternancia en el poder. Eso está claro. Por eso quieren el poder. Se cargan la separación de poderes. Que ahora los parlamentos decidan qué jueces pueden ser juzgables. La representación, no sé yo cómo anda. De verdad no podemos decir que Pedro Sánchez lo que quiere es una dictadura, con todas las palabras. Es que es lo que quiere. Pero se está más claro que el agua ya. Por eso, y yo creo que hay que decirlo al ti claro, porque yo últimamente lo que voy viendo y hablo con compañeros, y es que hay miedo a decirlo. No, no. Es que Pedro Sánchez lo que está buscando es llevarnos a una dictadura para él consolidarse en el poder. Para tener al estúpido para siempre en el poder. Es tan sencillo como esto. Aunque es muy triste tener que acudir a la Unión Europea, porque muestra como que, pues lo que tú decías Luis, que parece que tenemos que estar tutelados. No pasa nada por ir a un hermano mayor. Esa es la discusión, Juan de Dios, permíteme que se lo diga a los telespectadores, esa es la discusión que se había provocado en esa pausa para la publicidad que Luis había comentado que éramos una democracia tutelada, que porque teníamos que de alguna manera que nos solucionaran las cosas en Europa. Esa era la discusión que se había provocado y que quería compartir con ustedes. Eso es muy triste, pero lo que muestra es el peligro de dictadura. Porque cuando los propios jueces, cuando el propio poder judicial está pidiendo amparo ante Europa, es que sabe que en España el gobierno lo que va a hacer es laminarlo. Y entonces está pidiendo ayuda afuera porque sabe que desde dentro su futuro es que los va a eliminar. Es una muestra más de la gravedad en la que estamos. Aunque es muy triste tener que acudir a Europa, muestra la gravedad. Si os digo que la grande Marlaska acaba de abrir, esto es fuerte, una investigación a los guardias civiles que ayer prometían derramar su sangre en defensa de la Constitución. Y que Marlaska acaba de conocerse que está dando todos los pasos para abrirles un expediente. Bueno, que me abra a mí un expediente porque yo hice el servicio militar y juré defender hasta la última gota de sangre mi patria. Bueno, pues por jurar eso, el señor Marlaska quiere empitonar a la asociación que ayer decía que estaban dispuestos a derramar su sangre.